Su familia está incompleta, si no hay... Vamos con un extra. ¡Bueno! ¡Extra, extra! Max Milford le di una por acá en mi moto. Su familia está incompleta, si no hay... ¡Ay! ¡Ay! Un tío, un tío que perdió todas sus tierras y fortunas en los dados y cartas y ahora almuerza todos los días donde la mamita y hace vueltas a diez mil con el Renault 12 que le quedó. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué triste! Pero entonces debería uno postear aquí acompañando a mi tío a hacer vueltas en su red, ¿no? Eso, sí, 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 sí. Pero ¿se han visto que hay un tío que dice... Yo era dueño de 60 hectáreas. Oiga, sí, un tío. Sí, sí, sí. Pero igual yo digo que... Yo tenía un... El departamento de Tibiquí. Que también... Pero todo lo perdí en las cartas a los 20 años. ¡Ay, tío! Un tío. Pero yo también digo que todos tenemos un tío millonario, ¿no? Un tío... Yo tenía... Yo tenía un tío que viajaba mucho y siempre mis primos tenían los mejores juguetes porque él viajaba mucho. ¿A qué? ¿Juguete? ¿A qué viajaba? A Coronel, no mentiras. Viajaba porque era de la flota mercante gran colombiana. ¿Eso les decía a ustedes? ¿Eso era? Pero se han visto que todos los abuelos perdieron la tierra bebiendo, jugando. Todos seríamos ricos y poderosos en este país si no hubiera llegado el vicio del juego a nuestros bisabuelos. No, no, no. Nos dejaron pobres los bisabuelos. Han Raúl. Top número 5. Gracias, bendito. Su familia está incompleta si no hay... Su familia está incompleta si no hay. Un primo muy gay, muy gay, que todos sabemos que es totalmente gay. Conocemos el novio y somos amigos de él y todo. Llevan tres años, pero su papá aún lo cree heterosexual y tiene fe en nietos. O una prima. Nadie le dice. Nadie le dice. En vez de salir del clóset. Es que debería publicar en Facebook besándose con el novio y decir aquí obligando a mi primo a salir del clóset. O uno debería sacarle a la fuerza del clóset. Decir papi si sabía que su... Tío, 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 tío. Papi. Papi, si sabe que el hijo es suyo. Eso sí, pero él lo ve siempre con el novio para arriba y para abajo y el papá de él no entiende. Ese es el mejor amigo. La garra. O uno puede hacerlo a manera del siguiente. La garra. Ya no me metió con tú con la garra. La garra. La garra. Es como la garra. Hijo. La garra salió gay. Por eso nunca para por acá porque es como la garra. Pobre garrita. Eso sí. Top número cuatro. Su familia está incompleta si no hay... Una prima segunda que desde pequeña se robó varios primos en la adolescencia. Ay. Va a alguna universidad, pero ya tiene apartamento muy amoblado y muy raro, con silla del amor. Muy raro. ¿Con silla del amor? ¿Con silla del amor? Tiene apartamento con silla del amor. Como dice María Leandra, entra en Facebook. Increíble. Tal cual le pasó. Dice, me pasó con una amiga que duramos algún tiempo sin vernos y cuando nos encontramos tenía carro nuevo, le compró casa a la mamá, tenía montado un negocio y entonces yo le pregunté en qué, si se va a ganar una lotería o qué. Y entonces dijo que no, que lo que tenía era una página con webcam para hombres extranjeros que solo se veía por fuera y ganaba mucha plática mensual. Puede ser, puede ser, eso dan unos tips impresionantes, deben ser de Israel los que dan tips. Sí, sí, increíble. Top número tres. Su familia está incompleta si no hay... ¡Ay! Y un tío narcotraficante que antes de ir a prisión mandaba guinaldos y regalos de cumpleaños de más de seis cifras, seis cifras. De más de seis cifras, espere. Por este es que la abuelita llora el treinta y uno escuchando el ausente. El hijo ausente. Ah, lo tienen, tienen un tío... Bueno, también hay unos libres, hay unos libres que salieron afortunados de los ochentas por ahí en alguna finca. Saludos. Saludos. Papito coroné. Top número dos. Tienen que mandar al tío la carta de Navidad desde ya para que le llegue el diciembre. Claro. Su familia. ¿Dónde está mi tío? Su familia está incompleta si no hay... ¿Eso también se debería ventilar públicamente? Uy, no hay. Claro, ¿qué uno? ¿Escribiéndole la carta de Navidad a mi tío? Espero le llegue. No. Sí, postearlo en Facebook, ¿no? Uy, no. Este es terrible, terrible, pero hay que decirlo. Su familia está incompleta si no hay... Y... Una tía que no le da pena nada. Era medio hippie y estuvo en festivales marihuaneros en los setentas y ahora salen brasieres y cucos en la casa de cualquier familiar. Y todos le conocemos el tamaño del pezón. Así voy a ser yo, qué triste. Uy, ayer iba por la 30, iba por la 30 y como en la 30 con 72, iba un Toyota de escarpado, blanco. No. Iban dos parejitas. No. Iban estos manes, ya veteranos, pero se veían tan felices en ese carro. Bien acompañado. Puros hippies, puro hippies, hippies, la parejita. Pero con las señoras. Las señoras hippies, los manes barbados, todos así. ¿Qué edad? Más felices, por lo menos tenían 70 años cada uno. Uy, muy viejinis. Uy. Un saludo, ellos iban tan felices y uno tan amargado. ¿Y siempre martes hasta ahora? Muy bien. Sí. Pero carros descapotados. Ay, Dios mío, tienen varias acciones. Hay un extra antes. No, pero era un Toyota de los chiquetes. Extra, extra. Los hippies son nuestro modelo a seguir. Su familia está incompleta, sino hay... Y... Un nieto que mejoró la familia sacándole los ojos verdes a la bisabuela que vino de Holanda en 1902. Ahí está. Ese es Mendito. Ese también coronó. Ese es Mendito. Claro. Sacó los ojos verdes. Ese, sí, sí. Pero todas las familias lo hay por zambos que seamos. Por zambos que seamos, hay uno con ojos claritos. Ay, tan hermoso. Y hay gente que tiene fe en los primeros dos meses de vida. Mire, los ojos están como grises. Ojalá se le quede así. Ojalá se le quede así grises. No, no la gente. Oiga, si cruza los dedos los dos primeros meses para que no le cambien los ojos ni el pelo. Oiga, se le quede así grises. Ay. Y ya, más de los 50. Ay, que me den cataratas para que me vean claritos. Se desviven por esos ojos. Qué bobo. Su familia. Mi mamá con Simona cuando nació de los ojos negros. Y mi mamá, son claritos. Ya tranquilo. Es que se desviven aquí por ojos claros. Pero, macho, usted no sería un hit con ojos verdes. Pero que tiene de los ojos claros. Yo no sé. Y llegan a Europa y se mueren por ese color sambo latino. Por favor. Por favor. ¿Qué pasa? ¿La gente por qué quiere ser en contra de lo que es? Yo no sé aquí qué nos pasa con esos ojos. No, no, no. Llévele a la suegra unos y claro, para que vea cómo se pone de feliz. No, no. No, nos vamos con el uno. Ya estoy triste. Y llegué con Max. A ver qué. No, se ponen tristísimas. Varias se pusieron tristes. Mal hecho. Pero muchas. Tristes. Su familia está incompleta si no hay... Top número uno. Un primo que quiere ser cantante de reggaetón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Ya lo encontraron. Ya lo encontraron en su familia. Sí, señor. Exacto. Y se hace llamar, o sea, se hace llamar por su nombre artístico en las reuniones familiares. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí no me digas Darío, dime Dari. Exacto, exacto. A mí no me digas Dari. Yo soy el Tobi. Dari, Tobi.